Este video llega gracias a todos los miembros del canal, gracias por apoyarme para seguir haciendo estos hermosos videos Y también por una mascota muy peligrosa Que hay malditos degenerados, feliz día de la madre Mándenme un saludo a todas sus mamacitas Y también a todas las madres que ven What The Fact Show, les mando un gran beso con revolcón ¿Saben por qué muchachos? Porque las mamás se merecen todo Se merecen amor, cariño, atención Pero también merecen divertirse Como estas mamás que se han ido a celebrar el día de la madre Pero a esta de aquí se le cayó el celular debajo del sillón ¡Veamos! ¡Veamos! ¿What The Fact? ¿Cómo te vas a divertir con tus amigas en un restaurante y terminas parada de cabeza? ¿Qué carajo es eso, un calamar? Pero no, 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 la culpable aquí es esa hija de... Mírala como la empuja y termina de cabeza Y todavía se caga de risa Y toda la seguridad la tiene que ayudar Y sí, probablemente estás pensando que solo es una mala amiga Pero no, es una mala madre Y en todos lados existen las malas madres Así que también las vamos a celebrar Como esas malas madres que trauman a sus propios hijos ¡What The Fucking Fuck! ¡Llévenla a la puta cárcel! ¿No saben lo peligroso que es eso? ¿Cómo vas a poner a tu bebé a las orillas del mar Y solo por unos malditos likes en Facebook? ¡Sí, en Facebook! Ni siquiera en Instagram, malditas madres Está bien que sea tu día y todo Pero no puedes hacerle eso a tu bebé Con razón el mundo está cada vez más raro por las malas madres Y aquí les va una advertencia Traten bien a sus bebés Porque nunca sabes cuándo se van a cobrar la venganza Y ese día puede ser muy cercano ¡Bone in the ass! Este niño va a ser un ninja Así que dejen de hacer estupideces Si tratas mal a tu hijo Te va a tratar mal a ti ¡Entiendelo! No creas que porque son tus bebés Tus hijos No se van a acordar de nada Ellos están atentos a todos Y tarde o temprano Se las van a cobrar Así que malas madres Sigan disfrutando su día ¡Sí, es su día! Pero traten de no hacerle daño a sus hijos Por favor Mira como terminé yo Bueno chicos ¿Se acuerdan de las audiciones ninjas? ¡Hey! 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 ¡I never lose! Sí, esas Bueno, han regresado Con este gringo virgo Que nos quiere impresionar En un show de talentos ¡Auch! ¡Auch! ¿Se murió? Y todavía tiene la concha de celebrar Se metió tremendo ¡Headshot! Y sigue con esa cara de gringo virgo Los shows de talentos Son una pésima idea Porque no puedes controlar Nada de lo que pasa en los escenarios Y si no Pregúntale a estas chicas Miren, no quiero ser malo Pero creo que la culpa La tiene ella Sí, mira como inclina la balanza Eso es física pura Lo estudié en la universidad ¿Ya estás convencido Que un show de talentos Es una pésima idea? ¡Todo el mundo puede salir herido! Así que mejor, no sé Muestra tus talentos En Twitch O algo como eso ¿Querés hacer ejercicio? Hacemos dos rounds Dos minutos ¡Mami! Mejor no Mejor no muestren sus talentos En ningún lado Bueno chicos Ese es el video más viral De toda la semana Y es tremenda Fumada Se trata sobre un conductor Que va a entrar a un túnel ¿Pero qué carajo es eso? ¿Es un hueco? Holy fuck bro I almost just went in this on-ramp There's no signs blocking it off And I thought I was fucking high That's just a pit On the on-ramp What the fuck They don't have this shit Blocked off or nothing Watch this guy's coming There's a guy coming behind me Hey yo Yeah Oh is he gonna fucking go Holy shit Oh it's water I am high I'm not actually high But holy fuck bro It looks like a pit Doesn't it Shit It's water Mother Fuck I thought they just Carved out a hole What the fucking fuck Pensé que era un maldito hueco Pero solo es el reflejo del agua ¿Qué carajo? Y mira como todos los demás Frenaron también Y estoy seguro Que todos ustedes Pensaron que también Era un hueco Son unos malditos drogadictos Si Te encanta la droga Y no puedes diferenciar Entre el agua Y un hueco en la pista Aunque ¿Saben qué? Todo el mundo creyó eso Porque este video Tiene más de 10 millones de vistas Y se ha compartido Más que tu hermana En el barrio ¿Acaso eso quiere decir Que todos nosotros Somos unos tremendos fumones? Seguro que sí Pero ya deja las drogas Y también deja tu comentario Es la pregunta de la semana Debajo En los comentarios De este video Como siempre Yo soy Mox Y tenemos anuncios Importantes muchachos Porque ya regresé A subir Contenido original A mi canal personal Vayan a verlo Estamos haciendo los resúmenes Del Twitch Así que también Sígueme en Twitch Que estamos verificados Y estamos creando Una nueva aventura Por allá Si quieres saber más De Moxito Y también de las cosas De What The Fact Show Así que díganme Malditos degenerados ¿Qué harías Con un millón de dólares? Muchas gracias por decirse What The Fact Show Como siempre Yo soy Mox Todas mis redes sociales Acá abajo Y sí muchachos Me ayuda muchísimo Si compartes el video Se suscribes Y prende la campanita Porque el algoritmo Nos está metiendo terror Por el de Riel Así que nada Nos vemos este miércoles Regresa What The Fact Show Así que nos vemos ahí Y si no lo sabes Ahora Lo sabe Lo sabe ¡Gracias!